Unas cositas que estuvimos viendo, cosas que quizás se nos pasaron a la hora de decir, vamos a dedicarle un bloque, o que quizás tampoco era para sentarnos media hora a hablar de eso por X motivos, por distintos motivos. No todo requiere un nivel de profundidad, como el que a veces... No todo, no todo el tiempo. Así que en este momento lo que vamos a hacer es repasar algunos títulos de cosas que estuvimos viendo, algunas cosas nos gustaron más, otras menos, algunas cosas nos da ganas de recomendarlas solamente desde nuestro lugar más... Bueno, véanlo, qué querés que les diga. Es así, no tengo tampoco tantos argumentos. A veces es como yo con Irish Witch. Claro, es como, yo te voy a tirar a Cami. No lo puedo defender. Y te digo que si querés la veas. Listo, allá vos. Exactamente. Así que bueno, si te parece Cami, no sé si tenés ahí a manito algo, si no, rápidamente les digo que vi Back to Black. Bueno, para qué me preguntaba si arrancaba. Bueno, 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 perdón, perdón. No, no, está bien. Te gustó mucho Back to Black, ¿no? Me gustó tanto. Ah, no, ah, bueno, perdón, me confundí. Es que ahí vamos. Vi esta película que está basada un poco en la vida de Amy Winehouse. Para mí tiene como muy sanguchito, muy la teoría de Cami. Esa cosa como tiene cosas buenas. Para mí, por ejemplo, la actriz, la protagonista que encarna a Amy Winehouse, para mí es lo mejor de la película. Es como la que más matices logra dentro de lo que es la interpretación de lo que podía pasarle a ella y demás. Que no es cosa menor, ¿no? Porque Amy Winehouse es una persona que tenía como ciertas características físicas y al cantar muy marcadas, que si hubiese estado demasiado fuera de registro, hubiese sido rarito. Aparte de eso, está muy parecida, canta muy parecido, hace como una cosa muy especial, me parece. A mí como que la ves a ella, o sea, como ves que es distinta, pero logra que te conectes con... Bueno, yo me fui y era como, me fui a ver la película y dije, che, te van a escuchar a Amy Winehouse. Por eso después pediste Valerie acá. Sí, porque me puse a escuchar como compulsivamente esa canción. Bien. Vos antes, en un momento, conozcamos un poco mejor a Vicky. A ver. Vos, en su momento, cuando ella estaba viva, o después no importa, ¿eras de escucharla a ella? O sea, ¿significa algo Amy Winehouse en tu vida, Vicky? No. Momento caja negra. Es que la... Te tengo que explicar esto, que es... A ver. Mi vínculo con la música es, escucho mucha música, sí. Conozco muy poco de música, a veces escucho canciones que no sé ni de quién son. Ok. Amy Winehouse, sí, conocía, pero inclusive había canciones que... Lo que tiene ella es que es tan característica su voz, que es muy difícil pensar en que, no, bueno, escuchaba cosas y no sabía que eran de ella. No, no me pasaba eso. Pero no tengo, por ejemplo, el concepto álbum. Tipo, ¿cuál álbum? ¿Qué álbum? No, no tengo idea. Ah, ok, ok. No soy una persona que se relacione con la música a ese nivel. Me encantaría conocer de esa manera artistas y demás, pero no, no, no me pasa. Digo, fui a un solo recital en toda mi vida. Sí, sí, sí. ¿Esto está chequeado? ¿En serio? ¿Está chequeado? Fui a uno solo, sí. ¿Qué recital? Fui a ver al Cuarteto de Nos. Uh, amo. A Luna Park hace muchísimos años. Bien. Muchísimos años, tipo 2015, 2014, no sé. Ah. No, no sé si tanto. No, no. Igual, gran banda para ver en vivo. Yo la última vez que los vi fue en el Movistar Arena cuando vinieron la última vez. Ah, bueno. Ahí quise ir, como era mi segundo recital, a la misma banda que hoy hice en el primero. Pero no, no, no soy una persona tan vinculada así en ese nivel con la música y me gustaría hacerlo, pero no. Entonces es como que me estás preguntando algo que no sé qué decirte, pero no es malo. No, no, pero porque te puede pasar, por ejemplo, a mí, creo que te lo conté fuera del aire. Eso, sí, quiero que cuentes vos. Entonces, cuando era chica la escuchaba mucho y era una época en la que yo escucho mucho música y desde muy chica tengo esta costumbre que quizás me inculcaron mucho mis padres de escuchar los discos completos, ¿entendés? Como esta cosa de, no sé, voy a escuchar el álbum blanco y lo escucho completo, ¿viste? Claro. Yo ahora estoy ejercitando escuchar solamente un artista durante un rato largo de tiempo. Para mí es buenísimo. No lo hago nunca, ahora lo estoy ejercitando. Y lo que me pasó con Amy Winehouse es que me impactó mucho su muerte y que incluso me acuerdo exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo Cami Castañola el día? Yo estaba paseando, entre comillas, con mi madre, que le mando un besito, por calle Florida y estábamos en un local de ropa cuando en una radio muy prestigiosa dijeron, acaba de morir Amy Winehouse. Y yo me di vuelta y le dije a mi mamá, mamá, murió Amy Winehouse. Y ella me dijo, ¿quién es? Me encanta. Sí, ella cero de esa música. Y de verdad, como que más allá de que era muy joven, estaba en un momento también en donde cada vez más gente conocía su música. Si bien ella ya el último tiempo estaba muy mal y había tenido como algunos recitales donde se la veía realmente muy complicada. Pero, ¿viste esa típica, bueno, la del club de los 27, no? De, uy, estaba ascendiendo, podría haber sido una gran artista y se murió súper joven. Sí, sí, claro. Pero, por eso, no sé cómo habrá sido el tratamiento en la película, pero siento que hay un montón de cosas que deben estar, deben ser interesantes para contar. Bueno, tiene un montón de cosas interesantes. También, digo, lo hablábamos el otro día en Hielo con los compañeros de Hielo, que simplifica mucho algunas cosas, ¿no? Como decir, si ella tuvo, voy a tirarte cualquiera, pero si ella tuvo cuatro parejas, bueno, medio que vamos a hacer una sola y que todo esté ahí. Ah, ok. La más importante. Que está con Jack O'Connell, ¿no? Sí, él hace de Blake, que no me acuerdo el apellido del marido. Qué hombre, Jack O'Connell, ¿no? Él está, sí, está lindo, pero es un personaje que lo odiás. Muy de mi adolescencia, ¿vos mirabas Skins? No. No, 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 no. ¿Qué está pasando, Vicky? Antes coincidíamos en muchas cosas. ¿Qué pasó? Ay, pero viste, yo estaba mirando, no sé, no sé por qué no me gustaba Skins. Era medio trash, era muy trash. Yo tuve una época muy MTV, muy trash, de descargar cosas muy raras. Creo que yo misma me lo autorregulaba. No veía a Skins porque me parecía a mí un montón. Era como, ya no, me lo autocensuro. Era un montón igual. Era un montón. Pero digo, como que simplifica mucho como decir, bueno, esta fue la pareja más importante, bueno, que todo gira alrededor de él. Digo, estuvo internada por ahí en rehabilitación varias veces. Bueno, vamos a hacer que fue una sola y a que todo vaya hacia ese momento. Es como que retuercen un poco algo de su historia en pos de simplificarla en pocas líneas y que más o menos funcione narrativamente. Para mí tiene un montón de cosas muy raras. En cuanto al otro día Lara, nuestra compañera de Hielo, decía, como es como si le hubieran pasado un filtro de Instagram belleza. Ah, la escuché, sí, sí. A la vida de Amy Winehouse. Y es medio así, ¿viste? Así que, si bien me parece que la actriz está muy bien, lo da todo y está muy lindo el laburo que hace, me parece una película como súper light. ¿Es entretenida? Sí. Sí, pero creo que da para reflexionar algunas cosas sobre cómo están mostradas, cuánto le lava la cara, cuánto omite y por qué. Bueno, me parece que da para debatirlo luego de verla. No diré nada más. Ok, bueno, muy bien. Veré si la puedo ver, valga la redundancia. Pero tus comentarios. Bueno, yo voy a ir por otro lado completamente diferente porque cada tanto me sucede que me obsesiono con algo. Y este fin de semana me sorprendí a mí misma el sábado a la noche, una loca noche de sábado. Dije, no sé qué ver, no tengo ganas de ver, o sea, no sabía qué ver. ¿Viste? Cuando entrás y decís, bueno, voy a poner lo primero que me recomiende la aplicación. Así fue como una vez vi Velocipastor. O sea, me suceden esas cosas. Me encanta igual que si yo decido que es lo primero que aparece, es lo primero que aparece, no lo cuestiono. Ahí es como, bueno, el universo me está queriendo decir algo. Y otro día podemos hablar de Velocipastor y podemos ahondar. Y entré y me recomendó una serie, serie de la cual yo había visto algunos pósteres que me mezclaba el nombre encima con otra, con una película que se está por estrenar, que es Fallout, que está en Amazon Prime. Bueno, le di play y me puse muy contenta porque el primer capítulo, que es bastante largo, que dura como una hora. Una hora y cuarto dura. Una hora y cuarto. Me enganché muchísimo y yo, como siempre, ansiosa, dije, uy, qué cagada, tengo que esperar una semana más para ver el próximo capítulo. Porque yo estaba full en esa de ahora todos se hacen los modernos y los fantásticos y estrenan uno por semana. Y grata fue mi sorpresa cuando vi que estaban los ocho capítulos disponibles de esta hermosa locura que, para resumirlo brevemente, está basada en un juego, en un videojuego, que yo no jugué. Así que no puedo decir que tan fiel es al juego original. Digamos, no lo jugué ni tampoco consumí ningún tipo de contenido relacionado, ningún gameplay ni nada. Así que no tengo ni idea entre solamente decir, bueno, voy a ver esta serie porque fue lo primero que me recomendó Amazon. Y está, digamos que es un mundo posapocalíptico que arranca en la década de los 50, 60, ahora no me acuerdo exactamente, creo que en los 50. En los 50, gracias Diego. En donde, bueno, plantea como un escenario hipotético en donde la guerra nuclear realmente va más allá, ¿no? Y no tiene un freno. Tipo el presente. Claro. Tipo el futuro. Tipo como el futuro, presente, pasado. Y, bueno, plantea una situación en donde Estados Unidos está muy preocupado por cómo enfrentar la guerra nuclear porque se lave negra. Es bastante obvio que van a bombardear. Y, finalmente, esto sucede y hace un salto temporal de más de 200 años. Ah, sí. Tanca la elipsis. Sí, sí, dijeron, chicos, hay mucho que contar, basta, 200 años, más de 200 aparte. Y nos va a plantear un mundo en donde hay como dos grandes mundos, valga la redundancia, es el mundo de los refugios, ¿no? Estos refugios nucleares en donde se crearon ciertas civilizaciones, por decirlo, son extrañas al comienzo. Después uno va teniendo más información de cuál es el verdadero objetivo que está detrás de esas civilizaciones o de esos refugios. Y tenemos como el mundo de arriba, ¿no? En donde está la gente que no pudo acceder luego de los bombardeos nucleares a esos refugios y se la rebusca como puede, ¿no? A ver, si te gustan este tipo de series, tipo como, no sé, The Last of Us, en donde es un mundo en donde está todo hecho mierda, el ser humano es una porquería como siempre, están todos sucios, no se bañan, bueno, esta es la serie que estás buscando. Pero me pasó que el primer capítulo sentí que estaba súper inmersa ya en la historia y me presentó muy bien a todos los personajes. El primer capítulo me parece muy bueno. Y tiene grandes actores, grandes interpretaciones, algunos no, por ejemplo, la protagonista no es tan conocida tampoco, no es que apostaron a un hombre súper mega fuerte, tiene una estética que me encanta, esto como que tanto dicen, ¿no? De retrofuturista, porque es como que de los 50, tiene un montón de cosas de los 50, pero también de esta cosa mezclada con la ciencia ficción. Sí, es como si el mundo hubiera evolucionado de otra manera a partir de un determinado momento. Claro, y es bastante violenta, hay que decirlo. No sé vos hasta qué capítulo llegaste. Mirá, vi todo, pero no vi los capítulos completos. O sea, vi hasta el último capítulo, pero de a, no sé cómo explicártelo. De a pedacitos. O sea, veía un pedacito y me dormía, pero no es que recuperaba el otro pedacito, seguía. Bueno, adelante. Está bien. Bueno. Ah, sí. Había una de las líneas dramáticas que me dormía, te lo juro. Te banco un poco en eso. Te banco un poco en eso, ¿no? Aparecía este, ¿cómo se llama Maximus el personaje? Sí. Y yo intentaba, hasta ahí estaba despierta, lo de todo lo de Lucy me parecía súper, todo súper... Lucy, la verdadera mujer empoderada, como decimos siempre. Exactamente. Pero cada vez que aparecía esta otra línea dramática, yo decía, chau. Y encima, para tu desgracia... Después se juntan las líneas y yo no podía ver nada más. Dato de color, ya fue confirmada la segunda temporada, o sea, que era bastante obvio igual, porque salió y todo el mundo hablaba. Ya la estaban poniendo como que era lo mejor del año, calma, 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 porque recién es abril. Pero sí coincido en que es una muy buena serie y si ves el último capítulo completo, no sé hasta dónde lo viste, pero creo que el personaje de Maximus va a tener mayor relevancia en la segunda temporada. O sea, la voy a tener que ver como más de día. No puede ser lo último que vea en el día porque no resisto, no resisto. Hay algo de ese ritmo de su historia que no lo resisto. Hay algo del personaje también, es medio bobo, entendemos igual que pobrecito es producto, como Lucy. Lucy también al principio es medio tonta, medio inocente, no sé si tonta es la palabra. Sí, claro, tiene como un desconocimiento, pero ella va avanzando, me parece, un poco más velozmente. Sí, la evolución del personaje de ella es para mí buenísima, muy buena. Y otra cosa que no me quiero olvidar es que está Walton Goggins, que lo amo, y hace poco... Baby Billy, para los que vimos The Righteous Gemstones. Bueno, o para los que vieron hace bastantes años Sands of Anarchy, él también hace un gran personaje. No me acuerdo qué hacían. Él hizo el personaje de Venus, una chica trans que se enamoraba de uno de los personajes que primero lo diaba, después no me acuerdo ahora el nombre, que era como la mano derecha del malo de las primeras temporadas. Sí, ahora me acordé, es buenísimo. Que tenía un gran papel, porque además es un papel súper disruptivo para lo que era todo ese mundillo de los motoqueros y machismo, qué sé yo. Y también para el personaje que hacía de sus parejas. Es muy falopa esa serie, yo la vi de pe a pa. Yo la vi en pandemia, esta es la recomendación de la recomendación. Había visto como capitulitos sueltos y en pandemia dije, tengo tiempo, vamos a verla completa. Es muy falopa esa serie. Y yo igual tengo mis reservas, las últimas dos temporadas son bastante flojitas, porque ya se van muy a la mierda. Sí, sí, sí. Pero las primeras, diría, no sé, que son cinco temporadas, las primeras cinco más o menos son muy buenas. Te tiene que gustar eso, ¿no? Ya está, bro. Violenta. Era chica, boludo. Y estaba como, wow, la novela para mí era. Es que era bastante novelera igual, ¿eh? Sí, sí. Ahora viéndolo a la distancia, salió también un spin-off, no sé si lo viste. No. El de Mayans MC. No, ese no lo vi. Sí, sí. No es tan buena como Sans of Anarchy. Ah, bueno. No, 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 no. Pero bueno, Fallout está en Amazon Prime, son ocho capítulos y la verdad es que, insisto, me parece que funciona súper bien, incluso para aquellos que no consumimos el videojuego, así que eso es, manito, un punto a favor. Bien, bancamos entonces. Vamos a agregar la voz de nuestra productora que dice que estuvo con Succession a full, hablando de esto de personajes miserables y todo el ser humano es una mierda, no sé qué, todo eso. Dice, ya terminé la tercera temporada, el capítulo final me destrozó emocionalmente, así que siga haciendo una pausa antes de arrancar la cuarta. Me hizo acordar cuál era el season finale de la tercera temporada. Vos la viste, ¿no? Yo la vi completa, pero lo que me pasa es que yo la arranqué cuando estaba por salir la cuarta temporada, entonces tuve como un atracón de las tres temporadas antes de que salga el primer capítulo. Bueno, sin spoilear, primero por las dudas por Nancy, pero además por cualquier persona, las cosas claves, ¿no? No, no, pero digo, el season finale de la tercera temporada es como el momento en el que se revela, están en la boda de la madre que se va a casar con este goma total. Y se revela un nuevo acuerdo pronuncial que es, un acuerdo de divorcio, perdón, que es impresionante y quedan como todos traumados. No, no, ese capítulo es excelente. Capítulo aparte, las bodas de Succession, ¿no? Es increíble. O sea, venía una boda y vos sabías que algo, algo malo iba a pasar. Alguien iba a sufrir en esa boda. Tal cual. Y bueno, en la cuarta ni hablar. Yo estuve viendo Unbreakable Kimmy Schmidt, que es una serie que la había empezado en un momento y no me había gustado nada, como no la pude seguir. Y después dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad y me enganchó todo lo contrario. Qué loco cuando pasa eso. Yo dije, ¿cómo puede ser que yo no vi todo esto que ahora me causa gracia la primera vez que la vi? No me causó nada de gracia. Qué loco cuando pasa eso, ¿eh? Sí. Hay que estar dispuesto a veces para ciertas series o películas. Tal cual. Bueno, y la estoy viendo, así que la estoy pasando bárbaro. Es como cuando no sé qué ver, en vez de decirle al algoritmo, dame Pelosi Pastor. Claro. Dame Charneydon. Claro. Veo Unbreakable Kimmy Schmidt y el otro día recibí igual comentario que era como, ¿vos la viste? No. Ah, no. Bueno. Hay un personaje que se llama Lillian. Sí. Y yo me reía, qué sé yo, es como una vieja ahí que se queja todo el tiempo, le tiene miedo a que venga la gentrificación y todo eso. Y digo, ay, yo quisiera ser como Lillian. Y me mira una persona que te veía al lado y me dice, ya sos medio como Lillian. Uy, ahora quiero conocerla para ver. Así que, sí, no, no, no. Es como que yo no sabía si estaba contenta o no con el comentario. Así que estoy como procesándolo todavía. Bueno, hashtag interpelada, dijo Vicky. Muy interpelada. Bueno, y hablando de estar interpelada por ciertos contenidos, creo que hemos caído las tres en esto. Las tres. Sí, no lo creo, lo sé, porque lo hablamos en el grupo. Confirmado, chequeado. Perdón, me disocié por unos breves segundos. Y es un documental que yo venía levantando la mano con este documental, diciéndoles, chicas, cuando salgan HBO o Max, como le dicen ahora. Dame las drogas, Lisa. Exactamente. Dije, chicas, vi un par de clips, ¿dónde? En la biblioteca, no, en TikTok, que son sumamente perturbadores, pero tenemos que verlo. Y estoy hablando de Quiet On Set, este documental que se estrenó esta semana en HBO Max, o Max, como le quieran decir. A ver, me costó mucho seguir después del capítulo 3, que es como un antes y un después. Lo loco es que yo sabía, digamos, en lo que me metía, porque los clips que yo vi eran de ese capítulo, ¿no? Eran sobre las declaraciones para contextualizar. Quiet On Set es un documental que lo que se propone es revelar lo que sucedía en Nickelodeon, este canal que en los 2000 fue como la meca de los niños actores, que en un momento del documental lo definen muy bien, que era como un mini Hollywood de los Estados Unidos para los niños. Y con los años, a partir de distintas historias, distintas entrevistas, también un libro de por medio de una de las protagonistas de una de las series, empezó a salir, viste, a destaparse una olla de, che, acá había abuso infantil, había casos de, digamos, acoso laboral, en algunos casos con gente adulta, pero en otros casos con menores. Y el gran caso es uno que tiene que ver ya con abuso sexual, o sea, con una violación de uno de los protagonistas de uno de los programas más exitosos, que es Drake y Josh, que vos eras gran consumidora de ese programa. Estabas enamorada de Drake también. Sí, tenía un crash con Drake. No eras la única igual, había mucha gente que estaba... Era obvio, yo me imagino. Estaba puesto para eso. Sí, claro, claro que sí. Y bueno, en este documental, que son varios capítulos bastante largos, que te escuché decir el otro día en Hielo para Todos, que tiene unos cortes extrañísimos. Estás cortado con el culo. Vamos a decirlo en esos términos directamente. No, no, no. Y lo más que más me impresionó fue estar terminando un capítulo y que sea como, bueno, y esto vamos a terminar el capítulo y después el siguiente capítulo empieza desde otro momento. O mismo dentro del capítulo, como que cierra ciertas declaraciones que no las retoma nunca dentro del mismo capítulo. O uno fade, ¿viste uno fade a negro que decís, no entiendo? Sí, dentro del capítulo ahí mencionan. Sí, tiene cortes malísimos dentro del capítulo. Sí, está montado como que lo hicieron así nomás, ¿no? Que era como, bueno, hay que salir ahora con esto, hacer pum, pam, pam, decirle al chat chipiti que te lo pediste. Claro, sí. Y salió. Sí, no sé si estará, porque viste que estos documentales después en general van a Discovery ID. Claro, es que esto salió en tele aparte. Entonces, claramente hay cortes de tele, pero están como muy desfroliscos de tapar a la tele. Sí, sí, demasiado, demasiado. Muy desfrolijos. Pero, bueno, insisto en que es un documental interesante, perturbador. Me costó seguir después del 3, todavía no lo terminé. Ah. Sobre todo porque también me interpela esto que hablábamos antes, porque de niña consumía muchos de esos programas. No tanto como vos, creo, porque yo era muy Tim Disney en esa época. Bueno, pero ¿qué veías? ¿Saki Cody y todo eso? ¿O tampoco eso? Porque en un momento... Pero Saki Cody era de Disney. Por eso digo, ¿veías eso? Yo veía todo lo que se transmitía por Sapping Zone. Ah. O sea, que era Hannah Montana, Los Hechiceros... Bueno, Los Hechiceros ya eran más grandes. Los Hechiceros de Weaverly Place, yo también los veía, pero era más grande también, pero los veía. Saki Cody. Que bueno, Saki Cody en el documental está nombrado. Porque ahí la malicia no conoce fronteras de canales y lamentablemente también uno de los acusados trabajó en ese programa. Increíble. Que eso también, además de que es perturbador y que te hace acordar a una época en donde vos decías, ay, querés irnos a estos programas y te das cuenta que era turbio. Claro. También es como, che, ¿qué onda el medio? ¿Qué onda la industria que sigue permitiendo que esta gente, en ese caso una persona condenada por abuso infantil, vuelva a trabajar alrededor de chicos? Sí. No, no, no. Increíble. Es increíble. Sí, bueno. Para mí es como muy reveladora en esos términos porque aparte, creo que esto lo fuimos hablando fuera del aire, pero lo difícil que es pensar en destapar una olla de este estilo, digo, pensemos en lo que costó, que de repente se tuvo que organizar medio Hollywood para hablar de Harvey Weinstein. Claro. Y fue igualmente muy difícil, acá pasó con Juan Gartez, digo, fue algo que ya se había hablado inclusive en televisión, pero las que lo decían eran como súper segregadas del medio hasta que se tienen que organizar un grupo de como 20, 50 actrices para decir algo, viste, es como que lleva mucha movilización. Claro, sí. Destapar una olla de este estilo. De hecho, en el documental mencionan un poco que el contexto que favorece a que se hable nuevamente y se hable en serio con nombre y apellido y que pongan la cara todos, es todo este contexto del Me Too. Tal cual. Bueno, para mí lo que le falta un poco a este documental, además de cierta proligidad para que tenga como una cosa un poco más seria en cómo lo aborda, es un montón de testimonios que no me terminan quedando claro si no los pidieron, no los consiguieron, las protagonistas se los rechazaron o qué. No me termina quedando claro, digo, Amanda Bynes. Bueno, eso es lo que me llamó la atención porque, por ejemplo, Dan Schneider, que es uno de los acusados de tener una relación al menos extraña con Amanda Bynes, sí ponen textuales. Claro. Al ser consultado nos dijo tal cosa, no sé qué, en unas placas que pasan demasiado rápido, eso es otra cosa que me ponía un poco nerviosa. De Amanda Bynes. Tienes que ir a la escuela de Derek Zoolander para niños. No, no, pero dale. Que no leen bien. Es como decís, estirámelo un cachito más así lo puedo terminar de leer. Pero... Ya voy, Nancy, ya voy. Esto de Amanda Bynes, porque aparte sabemos cómo termina, o sea, cómo está hoy en día Amanda Bynes que está en la shit. O sea, a la chica pobre le pasó de todo. Sí, 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 sí. Bueno, es que por eso te digo, no me termina de quedar claro cuáles de los testimonios no están porque no los consiguieron o cuáles porque no querían. También hay todo un capítulo en donde se muestran cartas de apoyo a estas personas y son de celebridades y tampoco están citadas. Salvo hay una sola persona que decidió hablar después. Creo que en ese sentido podría ser un documental más profundo y más prolijo, pero igualmente el contenido es tan contundente que, bueno, nada. Es como uno lo ve igual. ¿Querés leer lo que dice Nancy? Sí, 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 porque Nancy llegó hasta el episodio 4 y dice que no conocía nada de estos casos y que más allá de cualquier tipo de visionado que podría pensarse como, no sé, morbo de ver qué pasaba atrás las cámaras de esto, dice, invita a repensar verdaderamente el trabajo infantil en televisión y es importantísimo. Y después, bueno, dice que Amanda parece que estuvieran construyendo una cosa como de va a aparecer en el cuarto episodio y lo va a contar todo y en realidad no sucede. Porque se le dedica como dos episodios a esta primera línea de Amanda Vines y después como que cortan muy abruptamente a la historia de Drake Bell, que es con otra persona. Yo no me lo esperaba y no sabía lo de Drake Bell. ¿Sabías? ¿No sabía? No, no lo sabía. Ah, claro. Y eso que me estaban apareciendo clips en TikTok, pero me aparecían clips de iCarly. Ah, no, no. No, yo lo sabía. Lo sabía porque también este año, estamos muy en modo chismesito, pero este año él tuvo todo un escándalo porque había desaparecido y se... O sea, nadie sabía en dónde estaba y empezaron como todas estas teorías de qué pasó, se mató, se escapó, no sé. Y ya venía con todo este background de que se sabía que estaba muy complicado con... Con esta historia de vida que tenía, que hacía relativamente poco se había conocido. Claro, sí. Y bueno, yo no estaba enterada. Estaba enterada de los casos policiales de él, como, bueno, en conducción, en ebriedad y a mandarle mensajes indebidos a una menor. Digo, como cosas que eran súper jodidas. Y eso yo no me lo acordaba. Cuando lo dijeron en el documental, dije... Es más, yo pensé que el enfoque del documental iba a ser como meterlo a él más en la bolsa de los que terminaron teniendo una conducta inapropiada. Ah, no, te desayunaste con... No, claro. Pero te lo juro. Cordas Zombo si estabas tan mal con el capítulo 3. Claro, yo estaba re mal. Pero tengo un testigo acá que sabe que empieza el capítulo 3, porque por si no lo vieron, el capítulo 2 medio que te dice... Dios mío. Sí. Es él sentándose. Pero el capítulo, claro, el capítulo 2 te dice como... Bueno, y hubo un actor niño al que le pasó algo y nadie sabía exactamente, mientras se grababa el documental, quién podría haber sido la víctima. Capítulo 3, pumba, se sienta Drake Bell, yo me siento, me incorporo y digo... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Y a partir de ahí... No mi Drake, dijo. No me pude desincorporar en todo el capítulo 3. No, es muy fuerte. Verdaderamente. Realmente es muy fuerte. Y nada, bueno, uno se queda pensando en todas las cosas que ve, que vio y demás, y decís, che, qué extraño todo. Y qué difícil pensar en que estas ollas se estapen, insisto, con esto. Cami, después otro día, si querés, hablamos... ¿Cómo no? Hagamos una reseña profundísima de descansar en paz. Uh, sí, por favor. ¿Otro día, te parece? Por favor, te lo pido. Porque la dejamos medio pasar y creo que por ahí sí da para charlarlo un poquito más, descansar en paz. Sí, el capítulo estamos haciendo un favor. Pues dejamos la descansar en nuestras mentes un ratito y en otro momento lo comentamos. ¿Te queda algo por mencionar de esta que estuvimos viendo? Estuve viendo... La verdad es que estuve viendo bastante el fin de semana porque tuve tiempo, por primera vez en un tiempito... Mentira, siempre miro cosas. Pero vi una película que no conocía, que el título me llamó la atención. Esto fue una recomendación de mi padre, que es una película del año 64 que se llama Papá Ganso. No sé si... Vos me dijiste que no la viste. No, no la vi. Bueno, el director es Ralph Nelson y el mayor atractivo que tiene quizás es como el cast, porque los protagonistas son Cary Grant y Leslie Caron, dos grandes estrellas de Hollywood. Y arranca medio rara la película. Se encuentra por ahí muy fácilmente y en una calidad bastante aceptable. Bueno, bien. Arranca medio raro porque él es un tipo al que lo mandan a una isla a controlar qué es lo que sucede, a ver los aviones japoneses que pasan a contexto de guerra. Y él va como a regañadientes porque si no cumple con esa misión lo mete en preso por algo que hizo. Y la peli parece que va por un lado full en contexto, ya te digo, de guerra, meodrama, como un tipo solitario en una isla. Y esas cosas de la vida hacen que se cruce con esta mujer, Leslie Caron, que interpreta a la hija de un embajador francés que estaba en una isla cercana. Y esta chica no viene sola, sino que viene como con seis nenitas de un colegio en donde van a tener que, por esas cosas que suceden en Hollywood, van a tener que convivir como una semana en esa isla hasta que los puedan pasar a buscar. Y son todas situaciones. Eso es comedia. La película termina siendo una comedia. Y tiene un montón de situaciones extrañas porque el tipo es el típico hombre ermitaño que no quiere saber nada con nadie, súper cínico, ¿no? Ya desde el vamos, él no quería estar en esa isla. Y bueno, quizás esta mujer, hermosa mujer, le ablanda el corazoncito. Y todas estas niñas con las que tiene que convivir, reitero, en una isla desierta donde con suerte tenían comida. Ok, ok, bueno. Nunca, la verdad es que no la vi, ¿vos me la recomendás? Decís que la tengo que ver. Te la recomiendo, o sea, es para pasar el rato, ¿no? Es como un chat y una comedia con una subtrama ahí amorosa típica de esas películas. Pero a mí me entretuvo muchísimo. Ah, bueno, bien. Sí, sí, bueno. Cami, la verdad hemos recomendado varias cositas y he comentado varias cositas. Si te parece, este podría ser un buen momento para ir a una tanda, diría yo. Directamente nos vamos a una tanda. Así volvemos y podemos recomendar alguna que otra actividad, ¿no? Sí, por favor. Bueno, vamos Diego González a una tandita. Seguinos en Twitter e Instagram. Clase B.